Música Bueno, este es el barrio donde vivo, La Esmeralda y esta es mi casa Él es mi perro Toby Toby Esta es la sala y aquí está mi papá Él es Luis Carlos Y por aquí ya está mi cuarto Aquí me encierro yo todo el día Por aquí me veo Tengo mis afiches de lo que más me gusta Soy de San Juan de Roseco, Cundinamarca Llegué especialmente por estudiar Tenía ganas de estudiar Comunicación Social, Periodismo y la Universidad de Antioquia, Seccional Oriente Estaba ofreciendo precisamente esa carrera unificada todavía Eso fue lo que me motivó a venirme de una para aquí, para Antioquia Por lo general salgo de la casa máximo seis y media de la mañana Voy a la universidad, entro a estudiar a las ocho Paso a la oficina de extensión, empiezo a trabajar Allá pues trabajo más o menos cinco horas al día Cuando yo entré a Acuario Televisión Yo entré pues porque me presentaron pues al canal allá Y empecé a ir reiteradamente pues simplemente por ver Por conocer por así decirlo Y ellos me fueron enseñando así por los laditos pues despacio Y pues sin que vieran los jefes Bueno salí y empecé pues como a recordar todo eso que me habían explicado Pues los planos, la ley de los tedercios Y ya empecé a grabar gente en la calle Y ahí yo creo que en ese momento en el que me dieron la oportunidad Y me soltaron la cámara Fue que yo sentí que se había despertado en mí algo que podría funcionar para mi vida Cuando entré a la universidad ya por ahí Al segundo semestre, el tercero más o menos Un amigo que hizo un diplomado en producción de cine Y nos contó a otro compañero y a mí Pues éramos tres reunidos ahí en una banquita aquí de la universidad Muchachos que bueno poner una productora Pues que bueno crear una productora Desde ahí empezó el cuento Pues como el encarrete por crear Transversal 21 Ya hasta que por fin resultamos siendo siete Ya hace más de un año Ya estamos creando videoclips, documentales, videos institucionales Ya tenemos un reconocimiento en la región Pues las ofertas culturales que ya están empezando a crecer Es lo que lo motiva a uno como a seguir en un municipio como estos Aquí uno conoce gente de muchos lados Así que llegan como yo y han podido hacer su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!